Ya, nunca imaginé que llegaría este momento, no, no Apenas te conozco pero ya te estoy sintiendo Escúchame un momento, lo que tengo para dar es natural Es un amor verdadero, fuerte como el viento y como el mar Nadie lo podrá parar, porque esto es puro y sincero Cuando yo te veo pasar, dime mi das, yo me denrito por dentro Esta sensación me tiene mal, no la puedo controlar My Lord, dime cómo hiciste que la viernes cayó No, 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 no Y ahora tengo que vivir con el don No ordeno que deslaquí viviendo junto a mí Que hay Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Muy bien, dos minutitos para llegar a las 12 del mediodía Ahí estamos escuchando un poquito Lo que es Mamba Negra Que ya está aquí con nosotros Le mandamos un saludito a Simón Valentín Que dice hola, que onda Ignacio Que dice ya viene Mamba Negra Ani dice hola, quería mandar un saludo a un amigo Que está de cumpleaños, Hernán Rojas Bueno, saludito a Hernán que está de cumple Marcela Centeno dice bienvenido a Jujuy Mamba Negra Fernando Gramajo dice vamos La banda de Villa Lugano, Andy Aquino Bueno, aguante Mamba todo el tiempo Ya están todos prendidísimos Le damos la bienvenida a Mamba Negra Que ya está aquí en los estudios del matutino En el tribuno de Jujuy Dani, muchachos, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? ¿Están bien? ¿Entraron todos? Estamos de 10 hermano Gracias por la buena onda Por el buen recibimiento No, la verdad es que un gustazo tenerlos aquí Nos asustamos en un momento Porque empezaban a entrar, entrar, entrar No paraban mala como el auto de los payasos, ¿no? Sí, ni más ni menos Pero bueno ¿Qué tal? ¿Cuándo llegaron a Jujuy? ¿Cómo están? Ayer llegamos Fue un viajecito medio largo Pero la verdad Nos recibieron de 10 Vinimos por el señor Anselo Vargas No lo tengo Ahí está, sí Él tiene más conocimiento de nosotros Tiene familia acá De una Así que vinimos con todas las comodidades Y no nos podemos quejar Y no vamos a dar lo mejor de nosotros Directamente de Villa Lugano, capital De una ¿En qué vinieron? ¿En cole? ¿En combi? ¿En autos? En micro ¿En micro? ¿En micro? ¿De una? Son 24 horas en medio Claro Se demoró un poquito Pero llegamos Imagínense ¿Y cómo la pasaban entre ustedes? ¿Qué hacían? ¿Salía truco? Vinimos bien, sí Vinimos divirtiéndonos en el micro Chalando un poco Y tarreando Acá mucho chalo durmía Porque Llegó las 25 horas Eso les iba a preguntar ¿Les cuesta por ahí Salir en los programas Que son como por ejemplo Este, el matutino Así a la mañana? No, no No les cuesta levantarse La verdad que también está el euforio Y la emoción de que estamos acá Y todos nos levantamos Ah, hoy nos levantamos las 8, ¿no? Más o menos Más o menos, sí Tremendo Bueno, ¿qué tienen planificado para Jujuy? ¿Es la primera vez que vienen a tocar? ¿Cómo es? Sí, es la primera vez que vienen a Giral Norte Ah, mirá vos Ya te digo, me traje un machetito acá De una Para tirar las fechas, ¿sí? O sea, ¿no conocen Tilcara nada todavía? No, yo al menos no Así que todo el mundo me dijo que Mirá, yo te digo Seguro varios se quedan a vivir en Tilcara No vuelven a Buenos Aires seguramente Así que bueno ¿Quieren que les diga las fechas? No vamos a tener que dar unos días más ¿Correcto? Sí, sí, sí Sin dudas Les tiro las fechas, chicos A ver El jueves 10 de octubre Van a estar en Zeppelin Bar En San Salvador de Jujuy El viernes 11 En la fábrica de la música en Salta Y el sábado 12 En Los Morados en Tilcara Tremendo Bueno, van a conocer La verdad que el norte Es hermoso el norte Bueno, hoy está lluvioso Pero el viernes ya va a empezar a mejorar un poquito Así que la van a pasar súper súper lindo Dani, ¿querés presentar a toda la banda? Sí Acá tenemos a Agustín en guitarra Pablo, trombón Alejandro Saxo Tenemos a Germán en trombón Martín, batería Que hoy está la percusión Compartiendo la percusión con Abel Muy bien Tenemos al señor Axel Juanito Y Ramiro Muy bien Bueno, no esperamos más ¿Con qué vamos a arrancar? Para empezar a anticipar un poquito Lo que van a hacer los shows aquí en la provincia En Zeppelin Tremendo lugar Así que bueno, están todos invitados ¿Con qué arrancamos muchachos? Vamos a arrancar con una canción Que se llama Sé que estás pensando Así que nada Gracias por la buena onda Un placer Y vamos a mostrar un poquito De lo que hacemos Un poquito de reggae music Directamente de Capital Para todos ustedes Adelante 1, 2, 3, 4, 5, 6 Yeah Sé que estás pensando en mí, pero no me atiendes la llamada Y hacete cargo de todos los escombros que dejas en mí Es difícil para mí, darme cuenta que para mañana ya no estarás aquí Tirar lejos de mí para no volver nunca más Yo te miro en el espejo y pienso, si esto es un sueño es la realidad Déjame hablar contigo, sé que es tarde ya lo sé No quiero esperar de un minuto más en esta ocasión Tiempo de relajar, pura vibración, para expresarme más yo en esta canción Te entrego todo, todo mi amor, Axel Quiero ver cómo ese cuerpo baila Vuelve aquí girl, ya me has dicho que me extrañas Yo sé que me miras porque ahora estoy muy bien No lo pienses más y déjame decirte que Ahora tienes que entender que tal vez he perdido el tiempo pero aquí me ves Nena no podré olvidar tus labios de cristal Porque eres la única mujer que quiero Sé que estás pensando en mí, pero no me atiendes la llamada Ya se te cargo de todos los escombros que dejas en mí Es difícil para mí, darme cuenta que para mañana ya no estarás aquí Tirar lejos de mí, para no volver nunca más 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 Muy perfecta Espectacular Lo que suenan los pibes, eh En vivo Increíble La verdad que espectacular Bueno, muchachos ¿Cómo nace esta banda? ¿Hace cuánto? ¿Cómo fue? ¿Quién fue el fundador? Esta banda nace hace... Vamos a cumplir 10 años Ah, mirá Diez, once años, por ahí Nace con el señor Juan Bandinelli Nos conocemos de chico también Con Agustín Gianelli Axel Vargas también Y ya desde chicos Nosotros ya venimos con otros proyectos Yo vengo de familia También con mi hermano, que le mando un saludo También está mirando a mi familia Haciendo rock también Y bueno, hasta que decidimos armar nuestros caminos Y con Juan siempre nos tirábamos Che, ¿cuándo vamos a armar algo? ¿Cuándo vamos a armar algo? Juntate los músicos Juntate los músicos y avisame Es difícil juntar los músicos, ¿no? La tarea más difícil Cuando tenga la banda armada Llamame Roger Waters Ahí cerramos Pero bueno, tenías confianza Exacto Somos todo el barrio y amigos de la música La mayoría nos conocemos Sí, la mayoría Chicos, si yo les pidiera Que me recomienden tres temas de reggae Que sí o sí tengo que escuchar ¿Cuáles serían? ¿Nuestros? ¿De ustedes o de otros grupos? Y tengo para recomendar Sí Una buena banda también amiga nuestra Que se llama Estado de Emergencia También que se la pueden buscar Por las redes Tenemos una buena banda también de Lugano Se llama Monoblock También queremos mandar un saludo Y no me quiero acordar No me quiero olvidar De un gran amigo También de afuera Más a ganas De Uruguay Los invito a escuchar también Hay un montón de bandas Vamos a la realidad Que no me quiero olvidar Pero vos me preguntaste por tres Banda de Jamal Camiles Banda de Jamal Camiles Obviamente Bueno, banda referente Bueno, todo nació con Bob Marley Le gustaba otra cosa Bob Marley A Fablondi Peter Tosh Uy, tremendo Acá bueno Los Pericos Los Cafres También Tremendo Tremendo A mí me Tuve mi época Sí, sí me acuerdo Con Rastas Aunque no parezca ahora Pero acá sí vamos Bueno, en este caso elegí Por nombrar a bandas amigas También para que la gente Conozca y escuche Eso está bueno Bueno, en Jujuy Bueno, en La Jugular Reggae No sé si los conocen A los muchachos La Jugular Vamos a tocar también Sí, sí Bueno, vinieron a tocar aquí Antes había Festivales de reggae Tilcara One Love Que vinieron Bueno, NOMPA Varias bandas muy buenas Así que nada La van a pasar Espectacular Yo estoy más ansioso Que ellos Porque no conocen Jujuy No conocen Tilcara Así que la van a pasar Súper, súper bien No dejemos afuera Que la gente de Chernobyl También nos dio una re mano Para hacer todo esto Con la estadía Con todo Ah, buenísimo Espectacular Bueno, voy un ratito Al chat Porque dice Bueno, bienvenidos a Jujuy Andy Aquino También les mando saludos Saludos a toda la gente Del otro lado Presenta a mi familia A todos los conocidos Diego M Tatiana Castañares Patricia Arevalos Alma Reggae Cintia Flores Bueno, están todos Prendidísimos ahí La verdad que es un placer Un honor que nosotros Podamos recibirlos a ustedes Así que bueno Hacemos otro temita ¿Les parece? Genial Adelante Vamos con un temita Que se llama Pateando por Lugano Que es de donde venimos nosotros Y esto dice así Che Un Dos Un Dos Tres Tres Son half Son Tres Un Tres Te Tres flachando, tirando smog, ganando money para sobrevivir, haciendo música me voy a, me voy a divertir, pues estoy en mi barrio, saludo a la gente y a todo al vecindario, salgo pa la esquina, no saluda el comisario, un poco de smog y se enciende la radio, yo fumo porque eso me hace bien, y nunca voy a retroceder, cuando la mota entra en acción, siempre lo muestro en una canción, vamos a fumar contigo, me encanta esa mota, esa que cuando la fumo mi corazón flota, deja que la music entre y te lleve en acción, pa que cuando fume siempre canta esa canción, hey, estamos tapateando con Lugan, yo, radio acá flachando, fumando un blog, ganando money para sobrevivir, haciendo música me voy a divertir, fun real, de Lugan, yo, radio acá flachando, tirando smog, ganando money para sobrevivir, haciendo música me voy a grabar, me voy a divertir, pues estoy en mi barrio, me voy a divertir, pues estoy en mi barrio, saludo a la gente y a todo el vecindario, salgo pa la esquina, no saluda el comisario, un poco de smog y se enciende la radio, yo fumo porque eso me hace bien, y nunca voy a retroceder, cuando la mota entra en acción, siempre lo muestro en una canción, vamos a fumar contigo, me encanta esa mota, esa que cuando la fumo mi corazón flota, deja que la music entre y se lleve en acción, pa que cuando fume siempre cante esta canción, estamos tapateando con Lugan, yo, radio acá flachando, fumando un blog, ganando money para sobrevivir, haciendo música me voy a divertir, for real, del lugar no, radio acá flachando, tirando smog, ganando money para sobrevivir, ampliando música me voy a... Chalalalalala Chalalalalala Reggae music directamente de Lugano City, Buenos Aires, Argentina Haciendo música me voy a divertir, for real Para toda la gente de Jucuychen Haciendo música me voy a divertir, for real Haciendo música me voy a divertir, for real Yeah, 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 yeah Espectacular los muchachos, a ver, dice Conabamos Mamba, Alma Reggae, dice Los Queremos Alma Reggae Radio Presente Manden un saludo para Poli de Lugano City, dice Aguante Mamba Negra y el estado de emergencia, aquí en el barrio de Lugano, en Granja de Aletenado, cuñado de Agustín Gianelli, dice Esa, que grande, alito querido, Alejandro Simón dice que buena música que hacen, haciendo música me voy a divertir, muy bien No nos queremos olvidar, la hermana del señor tuvo un accidente y no pudo estar presente, así que queremos mandarle un saludo también y que se recupere pronto Bueno, pronta recuperación ahí ¿Vos sos acá de Jucuy? Yo soy de Buenos Aires, pero bueno, tengo familia Jucuy en Salta, en Tilcara De una, ¿y cómo decís que la van a pasar en Tilcara? No se van a creer, no se van a creer Es posta, ¿no? De una, bueno, Florcita, ¿dónde van a estar los chicos? Van a estar Porque la gente está como loca Buenísimo Van a estar el día jueves 10 de octubre en Zeppelin Bar, en San Salvador de Jujuy El viernes 11 en La Fábrica de la Música en Salta Y el sábado 12 en Los Morados También van a estar junto a Gerón y a la Interperia Muy bien, espectacular Muchachos, redes sociales, canal de YouTube, en Spotify, están en todos lados, ¿cómo están? Nos pueden seguir por Facebook, Mamba Negra Reggae Por YouTube, Mamba Negra Reggae Oficial Podés poner, suscribirte, mirar nuestro nuevo videoclip que estamos de estreno también Donen también, nada Por Instagram, todo junto, Mamba Negra Reggae También podés seguir, suscribirte, con eso ya nos rehaces el aguante mal Total Y por Spotify, Mamba Negra es el momento Pueden escuchar nuestro disco gratis Uy, espectacular Dice... De Mamba Negra Reggae Oficial Pueden ver el videoclip nuevo ¿Qué tal el videoclip? ¿Cómo se llevan eso? ¿Les gusta? No sé si conocen ustedes El videoclip, ¿cómo se llevan eso? ¿Les gusta? No sé si conocen ustedes, ¿conocen Lugano o algo por más o menos Buenos Aires? No Bueno, Lugano no Lugano hay un lugar muy lindo que ahora está abandonado, pero hay un parque de diversiones Sí Que está abandonado Ah, mirá En su momento era como el Ita al Parque Claro, Madroso Ah, tremendo Es un lugar que tiene una energía muy linda Hay lagos, lugares muy lindos para grabar Sí Que antes, me acuerdo, en los 90 Las bandas muchas grababan ahí, me acuerdo Tremendo Después se dejó de hacerlo, así que bueno Como es un lugar que nos identifica Y ustedes volvieron ahí Es un lugar característico del barrio y está habilitado, digamos, como un espacio público Para pasear, exacto Para ir con la familia El video fue ahí Parque de la ciudad Tremendo Y ustedes filmaron ahí Sí Filmaron ahí, ¿qué tal? ¿Y qué tal? Lindo Muy bueno, los invito a toda la gente a ver el resultado De una Mamba Negra Radio Especial, Amor Verdadero Listo, se suscriben ahí en el canal de YouTube de los muchachos Campanita cada vez que tengan estreno ahí La gente va a saber todo lo que está sucediendo Bueno, nos despedimos muchachos Sí hermano, muchísimas gracias por la buena onda Un muy buena onda Gracias por dejarnos el espacio Gracias a ustedes chicos Un, dos, tres, va Besando con amigos y pasando el tiempo Quizás pueda olvidarme de ti solo un momento Es claro lo que siento Cuando yo te dejo pasar y me miras Yo me derrito por dentro Esta sensación me tiene mal No la puedo controlar Es que deseo tu cuerpo Y ahora tengo que vivir con el dolor De no tenerte aquí Viviendo junto a mí Ni que imaginé que llegaría este momento No, no Apenas te conozco pero ya te estoy sintiendo Escúchame un momento Lo que tengo para dar Es natural Es un amor verdadero Fuerte como el viento y como el mar Nadie lo podrá parar Porque esto es pura y sincero Cuando yo te veo pasar Y me miras Yo me derrito por dentro Esta sensación me tiene mal No la puedo controlar Y ahora tengo que vivir con el dolor De no tenerte aquí Viviendo junto a mí Ya Si reggae music Mamba nigga reggae Es lo que siento Cuando estoy con vos Mi corazón está contento No eres la razón De calmar este sufrimiento Porque si no estás tú Yo me quedo sin aliento Yeah Es lo que siento Cuando estoy con vos Mi corazón está contento No eres la razón De calmar este sufrimiento Porque si no estás tú Yo me quedo sin aliento Y ahora tengo que vivir con el dolor De no tenerte aquí Viviendo junto a mí Viviendo junto a mí Viviendo junto a mí Bueno che Están todos invitados A esta gira norteña De Mamba Negra Reggae Tremendo espectacular Los muchachos de Mamba Negra Bueno Últimos mensajitos en el chat Dice Adriana Me encantó Mamba Vamos Mamba Negra Y estaba en emergencia Escuchándolo desde la granja En Lugano Después no tan distinto Los acompaña On Fire La mejor música Bueno Tati También le mandamos un saludo Espectacular La verdad que Mucha gente se prendió Muy buena música Los chicos Aparte me encanta Porque no solamente Ellos participan solos Dando sus recitales Sino también que participaron Con distintas bandas Con estelares Estuvieron con los auténticos Decadentes Así que ¿Qué esperan para el futuro chicos? La verdad que muchas cosas lindas Estamos por un buen camino Creo que cuando uno se maneja bien Y hace las cosas bien Es mucho laburo, ¿no? Obvio Mirá todos los que somos Sí, sí, sí No es fácil Pero bueno Siempre tiramos para adelante Y vinimos con la mejor energía Para dar lo mejor Y llevarnos algo lindo para casa Estamos grabando el segundo disco Que si sale todo bien Quizá para marzo Por ahí del año que viene Sí Hacemos lanzamientos Así que Estése toda la gente atenta Y de verdad Muchísimas gracias Por la calidez Y la buena onda Un placer Bueno, querés mandar un saludito Ahí a la gente Que está eufórica Ahí siguiéndolos A toda la gente conectada Que nos sigue siempre Esto es gracias a ustedes también Creo que ya lo saben Gracias al cariño De cada uno de ustedes Pero esto es gracias A ustedes Estamos en este lugar Así que De corazón Esto es Mamba Negra Directamente de Jujuy Para todo el mundo Che Muchísimas gracias muchachos Aplauso para los chicos Bueno Estamos, ¿no? Sobre la hora Si, ¿no? Unita, cortita Unita más Unita más ¿Podemos hacer muchachos? Una, una ¿Sí? Hacemos una Y ahí enganchamos La pausa directo A ver, a ver, a ver Bueno, le mandamos un saludo A Fabián Hinojosa Alma Regue Simón Valentín Vargas de la Cruz También dice Soy Simón Un gran abrazo A mi papá Axel Aguantemamba Soy Noa Mando un beso A papi también Noa ¿Sí? Saluda a mi familia también Bueno, están todos A mis animalitos Que están ahí Del otro lado Tremendo Bueno chicos Ahora sí La última Perdón Uno Dos Uno Dos Tres Hace tiempo Encontré una inspiración Carmen me dio la vida Y Angelito me dio el don Cuando yo era pequeño Y descubrí ese poder La música en mi vida ¿Qué más puedo yo tener? Es una fuerza Que sale de la nada Y me dan ganas De salir a caminar Así lo sientes tú Así lo siento yo Pues el otoño Que me llevo a otro lugar Abre tus ojos Cierra esa puerta Busca ese foco La mente alerta Siempre hay que caminar Siempre por la luz Así me dijo mi mamá Abre tus ojos Cierra esa puerta Busca ese foco La mente alerta Siempre hay que caminar Siempre por la luz Nunca por la oscuridad Siempre cantando Pensando que hago Contra ese poder La música me da fuerza Ten piedad por tu ser Siente este ritmo pesado Mamba negra Pon el flow Escucha este ritmo Enciéndese Siéntelo Báilalo Escúchalo Muévelo Sacúdelo Gózalo Siente este ritmo Real Ponte a bailar Si yo que tuve mil temores Si pude vencer Aquel fantasma que te atrapa Y no te deja ver La inmensidad Lo maravilloso que es Sentirse libre También es crecer Es una fuerza Que sale de la nada Y me dan ganas De salir a caminar Así lo sientes tú Así lo siento yo Pues es el otoño Que me llevo a otro lugar Abre tus ojos Cierra esa puerta Busca ese foco La mente alerta Siempre hay que caminar Siempre por la luz Así me dijo mi papá Abre tus ojos Cierra esa puerta Busca ese foco La mente alerta Siempre hay que caminar Siempre por la luz Nunca por la oscuridad Siempre cantando Pensando que hago Contra este poder La música me da fuerza Ten piedad por tu ser Siente este ritmo pesado Mamba negra Pon el flow Escucha este ritmo Enciéndese blunt Siéntelo Báilalo Escúchalo Muevelo Sacúdelo Gózalo Siente este ritmo Real Ey Ponte a bailar Es una fuerza que sale de la nada Que sale de la nada Escucha el latido De tu corazón La espera ha terminado Marca en tu calendario El 3 de noviembre